Bueno, en este tutorial vamos a aprender a vectorizar un mapa de bits. Un mapa de bits es una imagen formada por puntos con colores. Mientras que una imagen vectorial es una imagen formada por líneas y rellenos. Entonces, vamos a empezar creando un archivo nuevo. Nos aseguramos de que las unidades sean pulgadas y la anchura 5 y 5. Además el color tiene que ser RGB. Y la resolución 300 píxeles por pulgada. Le doy a aceptar. Y se ha creado un archivo nuevo. Ahora voy a importar la imagen en archivo. Importar. Aquí tengo la imagen logo.tif. Que coloco en la página. Esto es una imagen de mapa de bits. Vamos a convertirla en una imagen vectorial. Para ello, nos vamos al menú mapas de bits. Vectorización por contorno. Logotipo detallado. Y nos sale una ventana. Nos dice si queremos reducir el mapa de bits. Porque es muy grande. Y de todas maneras se van a conseguir los mismos resultados mejores. Con un mapa de bits pequeño. Así que le damos a reducir. Y se abre la ventana Power Trace. Que es una utilidad que tiene color de draw para vectorizar. Entonces vamos a seleccionar las opciones. Como vemos, lo ha vectorizado. Y acá me doy varias cosas. Ha quitado el fondo. Y es notable ver como las líneas. Que aquí están formadas por puntos. Cuando es un vector, las líneas son líneas en sí. Con distinto grueso. Y se ven como líneas. Mientras que aquí se ven los puntos perdidos. El texto lo mismo. Se ven los puntitos por fuera. Mientras que en la imagen vectorizada no se ve. Vamos a ver las opciones que tienen. Detalle lo voy a dejar como está. Poner más detalle. Va a hacer que haya más líneas y más relleno. Y a veces contraproducente. Suavizado lo voy a dejar en 25. Suavizado de esquina en 0. El modo de color va a ser RGB. Aquí Corel ha clasificado los colores de la imagen. E intenta reconocer los colores que tiene la imagen. Luego elimina la imagen original. Para que no quede el mapa de BIS después. Quita el fondo. Si no le quito el fondo. Se queda el fondo. Pero no nos interesa el fondo azul. Así que le damos a quitar. Y él detecta automáticamente cuál es el color. Y aquí arriba tengo. Cómo va a quedar. Una previsualización a gran tamaño. Y superposición de líneas de dibujo. Que son las líneas que ha reconocido. Una vez que hemos hecho eso. Le damos a aceptar. Y ahora. Donde teníamos un mapa de BIS. Ahora tenemos una imagen vectorial. Vamos a... Vamos a... Vamos a abrir el administrador de objetos, en ventana, y aquí tenemos el administrador de objetos, lo quitamos y lo volvemos a poner, ventana, administrador de objetos, se ve lo que es la imagen, hay una capa con un grupo de 44 objetos que son todas las líneas que ha importado. Le doy al botón derecho, desagrupar todos los objetos, y ahora los tengo desagrupados, y ya puedo seleccionar cada uno por separado. Ahora lo que voy a quitar es el texto, puedo ir quitando letra por letra, la selecciono y le doy a la tecla suprimir, voy borrando. Pulso en el relleno, también le doy a suprimir, para borrarlo, y aquí me han quedado dos circulitos, también los borro. Y le voy a rellenar esto, de un color que a mí me guste, aquí tengo la herramienta relleno inteligente, esta, con el color que yo quiera, por ejemplo amarillo. Pulso aquí y él detecta los bordes y me lo rellena. Y ahora voy a hacer un texto que siga la forma que tiene esto. Entonces antes voy a deseleccionar, voy a hacer un análisis, más o menos por aquí, que quede de modo que se ajuste a la grupita de aquí. Y ahora voy a crear un texto, para crear el texto voy a crear la herramienta texto, y para que se ajuste a la helice, tengo que ponerme cerca de la helice y que salga el iconito de la A con la curvita de abajo. Y hago clic, y escribo lo que quiera, por ejemplo, lore, lore, y para que quede el texto como yo quiero, lo tengo que girar de aquí y de aquí, y queda por dentro. Y ahora, si tengo suerte, voy a hacer clic en la herramienta de selección, me sale aquí, un rombito que puedo mover, para colocar el texto donde yo quiera. Un poquito más a la izquierda, ahí, y luego puedo cambiar el tamaño, el color, eso ya es a gusto del consumidor. Por ejemplo, ahí, ¿vale? Esta M que se ve aquí, suciedad que queda, no pasa nada. Voy a seleccionar el texto, si hago un clic, selecciono la helice, y si hago otro clic, selecciono el texto. Y le voy a cambiar color. Y ahora, para que la helice no se vea, hago clic en la helice y le doy a que no se vea la línea con el botón derecho. Ahí tengo mi logo vectorizado. Y ya está, esto es vectorizar un logo.